Que la cereza se están maduras, esto lo sé Que tú eres joven y muy bonita, también lo sé Tal vez el sol sobre tus labios se posará Y tu boquita día tras día madurará Para abril o para mayo, ven Que me ofrezcas la primera prueba de amor Para abril o para mayo tendrás Un poquito de coraje me besarás Para abril o para mayo, ven Que me ofrezcas la primera prueba de amor Para abril o para mayo tendrás Un poquito de coraje y me besarás Que la cereza se están maduras, esto lo sé Que tú eres joven y muy bonita, también lo sé Tal vez el sol sobre tus labios se posará Y tu boquita día tras día madurará Para abril o para mayo tendrás Que me ofrezcas la primera prueba de amor Para abril o para mayo tendrás Un poquito de coraje me besarás